Bueno, solo la solicitud a los compañeros y a las compañeras que tratemos de agilitar esto y si no nos escuchan, pues juntémonos un poco y hagamos todos el esfuerzo para tratar de escucharnos. Bueno ya, pero la escucharon. Bueno, yo no soy Saldana, estudiante del Valle, Colegio de Humanidades y Sociales, consejero universitario. Les quiero leer lo que escribí ayer cuando iba a votar, creo que es pertinente y también me dará paso a lo que quiero decir. Entonces, bueno, les voy a leer. El proyecto educativo e institucional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una excepción a la norma entre las instituciones de educación superior de nuestro país y del mundo. Nuestro contexto político económico es adverso para una educación pública, gratuita, crítica, humanística, centrada en el estudiante y en el aprendizaje, donde la docencia trasciende las aulas y también las ideologías. Sin embargo, a pesar de este contexto oficial de empobrecimiento de la educación, la UACM logró conformarse y abrir sus puertas de manera irrestricta a todos aquellos miembros de la sociedad que tienen el deseo o la necesidad de ser estudiantes, a pesar de todo y a cuesta de todo. La UACM tiene como fundamento la conciencia de que la sociedad puede y debe ser mejor y de que solo con una educación crítica los estudiantes, los académicos y los trabajadores podemos contribuir en la construcción de un país más justo y democrático. Este proyecto, esta institución, aún tiene mucho que aprender y mejorar, pero es indudable que los principios y valores que he mencionado son algo que no puede ser cuestionado u olvidado y debemos tenerlo siempre en cuenta al tomar decisiones dentro y fuera de las aulas y los planteles. Porque en cualquier lugar que nos paremos, seguimos siendo universitarios y somos guasemitas. Es por todo lo mencionado que hoy votaré por la candidata que mi comunidad me mandató de manera legal y vigítima. Porque he seguido el debido proceso establecido en los reglamentos y en la convocatoria, porque he realizado la oscultación de manera pública, transparente y confío en que la comunidad tiene la madurez para decidir por sí misma y no soy yo quien para cuestionar la legitimidad de su soberanía. Por ello yo voto y votaré con el respaldo de mi comunidad. Dentro de mi lectura de los proyectos de los candidatos, yo he evaluado que el proyecto que presentó Roxana Rodríguez expresa de manera más fiel el proyecto de la UACM. Es por ello que solicito a quien sea electo como rector o rectora hoy que rescate los planteamientos de dicho proyecto y que en general su labor se arroje a nutrir y hacer crecer a nuestra universidad. Seamos autocríticos para reconocer que nos hemos equivocado y hemos dejado que la universidad esté en peligro de convertirse en un botín político de personajes a los que no les interesa este proyecto, ni su valor para la sociedad. Antes de voltear y señalar a otros, reflexionemos sobre nuestro actuar como miembros de esta comunidad. Es de humanos cerrar y corregir y nada humano nos es ajeno. Bueno, esto lo leí para también mencionar que lo que pasó ayer, la toma de la sesión, no puede quedar como un acto de un grupo pequeño. Se tiene que asumir como un acto de toda la comunidad y también los grupos de trabajo de los candidatos tienen que sumarse a la defensa del debido proceso. Si no sucede así, este movimiento que se está formando va a quedar en la nada. Se nos va a acusar, como siempre, de que somos una minoría, de que somos forros, de que no hay legitimidad, etc. Entonces, si los grupos que apoyaron a Roxana y a Tania no se suman, solo solicitando que se lleve el debido proceso, ninguno de los que estamos aquí, ningún consejero, de alguna manera nos posicionamos desde el principio a favor de alguien. Siempre estuvimos tratando de que el proceso fuera claro, limpio y transparente. Entonces, si no nos abocamos a seguir solicitando esto y de sumar voluntades y de formar un grupo extenso que trascienda a todos los planteles, pues va a seguir sucediendo lo que ya hemos visto con el consejo. No se van a sentar a discutir, no se van a sentar a dialogar con nosotros. Tenemos que ser nosotros como comunidad los que tomemos la decisión y elijamos juntos al rector. Entonces, dentro de lo que sucedió ayer, solo para mencionarlo, los consejeros, sobre todo del plantel San Lorenzo Pesonco, dijeron haber hecho unas auscultaciones públicas, pero no fue así, fue una simulación. Hay fotos de, por ejemplo, la auscultación de Cuauhtli, que no sé con quién más la hizo, y no hay nadie en su asamblea. Se dice también que tienen un número de votos, como digamos 30 votos, de un plantel tan grande como San Lorenzo Pesonco. Aquí en este plantel hubo más de 100 votos. ¿Cómo puede ser que una auscultación que intenta trascender, llegar a todos los estudiantes, solo alcanza a 30 en un plantel que tiene más de 5 mil o 4 mil estudiantes? Entonces, este es el panorama, los consejeros son unos, la mayor parte del consejo está simulando, fue una simulación lo que pasó ayer, y la comunidad hizo lo que debía hacer, parar la sesión y iniciar este proceso para llevar una elección correcta, limpia y transparente. Entonces, eso es todo por mi parte. Bueno, entonces, antes de… Voy a continuar, habíamos dicho, ¿no? Ya. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina, yo soy estudiante de filosofía de plantel San Lorenzo Pesonco, yo tengo discapacidad visual, es por eso que me pueden levantar la mano y no les veo, les solicité que se acerquen, por favor. Y estoy aquí en calidad de estudiante y también en calidad de estudiante con debilidad visual, ¿no? Que somos un grupo que hacemos parte y que quizás muchos de ustedes no nos ven, pero estamos. Bueno, el día de ayer fui al evento, fui a escuchar, a estar atenta y lo que sucedió es que paulatinamente se fueron dando distintas expresiones que eran incongruentes con el debido proceso. Nosotros lo que queremos y lo que hemos dicho es que lo principal es llevar un proceso adecuado que sea desde el momento de la consulta de preferencias hasta la auscultación, hasta la elección del rector o rectora. El día de ayer los consejeros y las consejeras se fueron pronunciando de tal manera que lo que nos daban a dar, lo que nos daban a entender es que no nos estaban representando. En el caso de los consejeros de San Lorenzo Pesonco no sentimos ningún tipo de representatividad porque no hubo tal auscultación. En mi colegio a mí nadie me preguntó, a mí nadie me dijo nada, a los compañeros de nadie se les acercó, se anunció una asamblea pública en la que no había nadie. Los compañeros de ciencia y tecnología fueron consultados a través de un método bastante absurdo, en un texto donde decía, lo voy a parafrasear, que yo apoyo al voto de mi consejero de acuerdo a él crea conveniente. Esa no es la manera de consultar. Y tuvieron 25 firmas de las cuales no tienen ningún sentido en un colegio donde son alrededor de mil personas en el plantel. Entonces, no existe tal representatividad, no existen tales resultados. Y hoy lo que hacemos es el llamado a que se haga una nueva auscultación y que esa nueva auscultación esté respaldada no solamente por el espacio electoral, sino también nosotros como asamblea que podemos estar conjuntamente con ellos vigilantes y atentos. No solamente es ilegítimo el proceso de auscultación porque no existió, sino porque hay muchísimas fallas en todo. Desde mi perspectiva, por ejemplo, como estudiante con discapacidad visual, en todo el proceso electoral nadie se acercó a nosotros, no nos dieron espacios accesibles, información accesible, los correos electrónicos no estaban adecuados a los formatos accesibles de audio escucha. Entonces, también somos estudiantes, también queremos participar y si no nos estamos tomando en cuenta no estamos haciendo el ejercicio de una universidad incluyente, de una universidad inclusiva. Y ese es el llamado no solamente a estos procesos, sino a todos, a estar atentos y a decir en qué punto estoy participando o no estoy participando. El día de ayer hubo un acto en el que algunos compañeros lo llevaron efectivamente y otros estuvimos totalmente de acuerdo porque esta representatividad no está siendo viable. Entonces, el llamado claro está a hacer una nueva oscultación, que esa oscultación esté con un mecanismo acordado en el cual esté el alineamiento electoral y que estemos como estudiantes y como comunidad vigilantes y delegados también conjuntamente con ellos para que no vuelva a existir este tipo de alteración. Ahora sí,